Puede ser, puede ser, lo vamos a estar develando en el próximo bloque. Mientras ustedes se quedan pensando, no metemos en las redes de los famosos con nuestro Mírame, que me gusta. A ver, déjame ver, apa la papa, el ahora de Luciano Pereira. ¿Mirá? La pura realidad de estar aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Bailemos en la calle, celebrándonos de amor, curándonos a besos, las heridas y el dolor. Ahora es hora y es aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Me encantó, me encantó. Cuando uno juega con su pichicho, sea perro, gato, lo que sea, está conectado con el presente, con el ahora. Lo que propone la canción nueva de Abel y Luciano, que ya agotaron todos los shows que tienen previstos para fin de año. Impresionante. Record absoluto. Pero fíjate, fíjate porque algo más vas a ver. ¿Quién está ahí? ¿En qué andan cachetes y arreglas, hermana? ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿En qué andan cachetes? Ahora es chavis. Ya, ahora no. ¿Qué miedo? Había ganas de jugar con los filtros No, no, el juego Es que los dos tienen agua en la boca Exacto Y el que se ríe primero y escupe el agua pierde Pero con esos filtros no hay como no reír Es imposible Me encantó, me encantó A ver, déjame ver, déjame ver porque no vi bien Déjame ver, a ver Bien Peter Alfonso, la hija Mirá ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? No Nos vemos en un rato Me gusta Vicky, atención, me gusta para vos el mantra para irse a dormir Yo te pico muy tranquilo, la gente normal no logra irse a dormir ¿No? ¿Vos decís que Luisita no lo lograría? No sé, yo creo que me duermo ahí Ay, ay, ay Ahí me gustaría tener la vida, la vida de Kande y Koti, sí ¿Cuándo? Buena Le da Le da Se entra Tiene Los calzones Ahí Claro, se viene Bonita en marcha Se recoge Se va a puerta Ah, es el panel ¿No? Con esto se enciende la luz general hay dos camas nosotros usamos medio ropero y bueno, en los lugares acá arriba, nuestra cama a tener la cama tiene ventanus tenemos el control de que lindo tener un motorhome así cualquiera se va en motorhome por favor, me encanta ahora, viéndolo a Coti ¿no podría ser él el niño de la foto? ¿me decís? ¿es Coti? no, no es Coti pero bueno, te quería hacer entrar a ver si podía ser cantante, argentino quiero otra pista, una más yo quiero ese motorhome Vicky, quiero ese motorhome no una pista más, pero bueno, vamos a ver a ver, o querés ver el challenge de la familia cubero, ay mira ay cabrón ¿ya viste eso? ¿qué es eso? mira, checa un marciano ¿un marciano? un marciano sentado en el ala ¿un marciano sentado en el ala? un marciano sentado en el ala Tenemos mensajes. Me gustó, me gustó. Pero pará, con esta manera vamos a cerrar nuestro... Mírame, que me gusta. Y tenemos mensajes, por supuesto que tenemos mensajes. ¿Quién será el niño? ¿Quién será el niño de la foto? Sigue dando que hablar, ¿eh? 11, 58, 35, 87.